Música A 40 kilómetros al sur de Puerto Montt, hacia la precordillera, se encuentra Lago Chapo, que pertenece a la capital de la región de los lagos, pero que el otro lado también se combina con la comuna de Cochamos. Bueno, allí tiempo atrás le mostrábamos un emprendimiento a propósito de la Mesa de Turismo, que es una gobernanza público-privada que existe en este sector. Claro, allí también por muchos años conocido por la central generadora de energía eléctrica, perteneciente a la empresa Colbún, que también es parte de esta Mesa de Turismo. Pero queremos conversar con dos miembros o dos representantes de quienes están allí justamente. Junto a nosotros está Carolina González, que es la administradora de la Casa Lago Chapo, que alguna vez hemos visitado también en esa zona. Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Qué tal? Sí, feliz de estar aquí presente y poder contarles lo que estamos haciendo en la cafetería y lo que se nos viene este fin de semana. Gracias. Y por ello también tenemos invitado a Miguel López, que es el encargado de competitividad turística de la Dirección de Turismo del municipio de Puerto Amor. Miguel, gracias también por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de comentarle lo que estamos haciendo en conjunto con la Mesa de Turismo Lago Chapo. Carolina, vayámonos un poco para que todos conozcamos lo que ocurre allí en Lago Chapo, porque por muchos años ustedes tuvieron algunos inconvenientes, pero lograron sentarse a conversar con las autoridades y con el mundo privado. Mundo privado desde la empresa Colbun, que es la que es propietaria finalmente de la generadora de energía y que allí determina también las cotas del lago. Y por otro lado, las autoridades. ¿Quiénes conforman esta mesa y cómo ha funcionado hasta ahora? Sí, desde el 2018 que se formó esta mesa, en el cual están presentes dos juntas de vecinos, que es la de Lago Chapo y la de Río Blanco, más distintas entes del estado, como es Cernatur, la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Puerto Amor, la Cámara de Comercio, está CONAF, la Armada, Ceremi de Energía, y está también un representante hoy en día de los emprendedores turísticos de la zona, y bueno, y Colbun. Ellos son los que forman parte, y de hecho, el Casa Lago Chapo fue parte del proyecto que hicieron en conjunto y que se pudo llevar a cabo a comienzos de este año, a fines del año pasado, en el cual era tener un lugar, un espacio, que sea un centro de información turística, pero a la vez también una cafetería, en el cual distintos emprendimientos o emprendedores pudieran ser partícipes para poder potenciar turísticamente la zona. Claro, si usted va al Lago Chapo o al Lago Chapo va a encontrarse en la cafetería, puede allí tomar once, conocer algunos productos de recuerdo también, artesanías, y sobre todo una gastronomía muy propia de muchos vecinos. Nosotros nos llamó la atención cuando fuimos que las hortalizas se cultivan allí, que le compran a la misma gente, por lo tanto se hace una economía circular muy interesante, ¿no? Sí, totalmente. Cuando yo me adjudiqué, porque esto se tiró a una licitación, que realmente se hicieran cargos personas de allá de la zona, dentro de mis objetivos era poder tener mano de obra local, proveedores locales, por lo tanto tenemos proveedores de hortalizas, la lechuga, tomate, la carne que ocupamos los sándwiches, tanto de cordero, jabalí, es de allá de la zona, y tenemos también emprendedoras que nos abastecen con productos como la torta mixta, las donas, el pan amasado, entonces la idea es poder potenciar muchos proveedores locales y que forman parte de los productos que tenemos en nuestra carta. Miguel, con tu experiencia en el mundo público, has tenido otros cargos sin duda, ¿qué te parece ahora desde la dirección de turismo este ejemplo que hay en Lago Chapo, que es muy probablemente replicable en otras zonas, que no siempre se juntan a conversar lo público con lo privado, es difícil aquello, ¿no? Bueno, para nosotros es muy importante, relevante hablar de este concepto de gobernanza que hoy día tenemos en Lago Chapo, esta es una experiencia creo que única a nivel comunal, desde la perspectiva de que hay actores públicos y privados trabajando por el bien de un territorio, de una comunidad, y en definitiva por el bien de Puerto Montt. Lago Chapo para la municipalidad y para la dirección de turismo municipal es fundamental, nosotros damos gracias a Dios porque tenemos una mina de oro en Puerto Montt. No existe ninguna comuna como Puerto Montt que tenga volcán, ríos, lagos, lagunas, humedales, islas, costaneras, un territorio maravilloso y estamos hoy día trabajando con todo el empuje posible para poder generar a Puerto Montt como un destino turístico de nivel internacional. Claro, para la gente que nos ve en Chiloé, por ejemplo, en Valdivia, en Osorno, contarles que el Lago Chapo es el único lago que tiene la comuna de Puerto Montt, porque muchos no asumen que Puerto Montt, que está a orillas del mar, tenga un lago, todo el mundo lo asume hacia el Yanquihue y hacia la zona de la ruta, incluso hacia la región de los ríos, pero efectivamente Puerto Montt tiene un lago que es justamente del cual estamos hablando, y por lo tanto el trabajo, Miguel, por donde se encamina ya a portas de una temporada nueva. Bueno, el Lago Chapo está ubicado entre el Parque Alers Andino y la Reserva Silvestre Yanquihue, o sea, dentro de dos tesoros paisajísticos que tenemos en Puerto Montt, lo importante y lo que estamos haciendo hoy día es tratando de incentivar que la gente, no solamente el turista o el visitante, sino también las personas que pueden movilizarse de manera interna, acudan al Lago Chapo, puedan visitar, gozar de sus privilegios gastronómicos, de sus frutos silvestres, de las actividades de puertaventura que existen en la zona, y generar justamente un polo de desarrollo en el Lago Chapo, siempre cuidando el concepto de la sustentabilidad ambiental y también la sostenibilidad social y económica para las personas que habitan justamente en este territorio. Y a propósito de lo mismo, este fin de semana, este sábado, una actividad ya iniciando la temporada de turismo acá en la región de Los Lagos, con Descubre y Cuida el Lago Chapo. Carolina, ¿de qué se trata aquello? Porque sabemos que es una actividad que comienza a eso del mediodía, ¿no? Sí, exacto. Comienza a las 12 del día, termina a las 8 de la tarde. Principalmente, como dice su nombre, Descubre el Lago Chapo, porque, como mencionabas, es un lago que muy pocos saben que es el único de Puerto Montt, muy pocos saben que está rodeado de este patrimonio natural, como es el Parque del Sertino, la Reserva de Enquihue, e incluso el volcán también, Calbuco, que es importante mencionar. Bien, lo saben los vecinos después de la erupción. Exacto. Entonces, que vayan, conozcan el Lago Chapo, conozcan todos los productos y servicios que tenemos disponibles, porque para conocer estas maravillas tenemos servicios de trekking, de navegación, de kayak, hay hartos emprendedores turísticos que están potenciando poder mostrar estas bellezas naturales y a la vez también van a ver emprendedores con sus productos locales, artesanos. ¿Como qué productos, por ejemplo? Ya, van a estar los artesanos en lana, en cestería, va a haber un desfile de moda, de la agrupación de tejedoras con pura ropa tejida por ellas. Van a estar las hortaliceras con sus productos lechuga, con plantines, con semillas, van a estar también vendiendo las mermeladas, la miel, los encurtidos, las conservas, y van a ver también incluso carritos de comida que van a estar apoyando también a la cafetería con nuestra carta, pero a la vez también van a ver estos emprendedores que también van a estar con productos locales. Esto es como una muestra gastronómica, finalmente, ¿no? Exacto. Sí. Aparte de la cafetería, en el exterior, en una carpa. Sí, en una carpa totalmente calefaccionada, así que el problema de la lluvia de este fin de semana no va a ser problema. Muchos que ya conocen la cafetería, la cafetería también está calefaccionada, por lo tanto ahora todos los emprendedores van a estar dentro de esta carpa. Así que, y hay otras actividades también asociadas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Van a ver paseos guiados, van a ver talleres de cuentacuentos para los niños, lo importante es que es una actividad totalmente familiar. Van a ver también paseos en bicicletas, así que no, va a estar súper entretenido e interesante para que la familia pueda ir y disfrutar. Y que la lluvia no sea un inconveniente, porque como les comenté, va a haber una carpa totalmente calefaccionada. O sea, este sábado 18, entonces, ya comienzan las actividades, si no tiene un panorama, aquí en este mes de noviembre, que sin duda está lluvioso, está más frío que otros noviembres, en una zona que es lluviosa ya por naturaleza, pero este año, Miguel, la situación del cambio climático se observa ya, también para este verano se viene el fenómeno del niño, hay varias situaciones que van a darse en nuestro sur, y tenemos que acostumbrarnos a ello, porque probablemente este invierno llovió en periodos más cortos, pero más intensos. Y eso también genera algunas desventajas o algunas externalidades, como alguien podría decir, en economía. Sí, bueno, nosotros hablamos ya de crisis climática, el cambio climático creo que ya fue, hoy lo que estamos viviendo es una crisis y tenemos que acostumbrarnos, pero también tenemos que tener cultura, y en ese sentido es muy importante que los visitantes que acudan a estos parajes que tenemos paisajísticos, de primer nivel, también se preocupen del cuidado, el uso de la basura, de los residuos, en los momentos en que exista buen tiempo también mucho cuidado con los incendios forestales, o sea, debemos cuidar lo que tenemos porque es algo que debemos heredarlos a nuestros hijos, a nuestros nietos, si no lo hacemos, lógicamente vamos a tener problemas en el futuro, y la idea es que Puerto Montt crezca, se desarrolla en torno también justamente a su medio ambiente sano, natural, y que en definitiva pueda lograr que las personas vivan de una manera correcta en nuestra hermosa comuna. Miguel, ¿y cómo aporta el municipio también a través de la dirección de turismo a esta actividad de fin de semana? Ahí es una de las primeras ya de esta temporada 2024-2023. Sí, nosotros estamos aportando constantemente, tuvimos la primera experiencia en el mes de septiembre con una actividad de carácter folclórico, pero relacionada justamente con las fiestas patrias, que fue un éxito total. Estamos trabajando además con nuestros informadores turísticos, estamos trabajando también en el desafío de poder certificar competencias, sobre todo con un sello de hospitalidad, en torno a los servicios turísticos que se están ofreciendo, y apoyamos lógicamente con todo lo que podamos hacer desde el punto de vista de la logística, amplificación, sonido, en algunos casos también podemos llevar grupos artísticos, culturales de nuestra comuna. O sea, la idea es fomentar, insisto, el turismo interno también, que las personas visiten, que no se vayan a otros lugares, porque en definitiva así nos hacemos cariño todo como se dice, todos logramos justamente ser partícipes de esta industria turística, insisto, gozando de los privilegios que tenemos como comuna. Miguel, ¿qué crees que le falta al puertomontino para visitar más el Lago Chapo, el Parque Alersandino? Porque curiosamente, como Parque Nacional lo conocen muchas veces personas que no son de Puerto Montt y no tanto el puertomontino, no tiene mucho el radar hacia esa zona. Eso es un gran problema, nosotros estamos tratando de incentivar el turismo interno, generando charlas en colegios, tanto básicos como secundarios, también en universidades. Puerto Montt tiene muchos lugares que lamentablemente los portomontinos, y lo digo porque yo además nací y me malcrié en esta ciudad, no conocen, no conocemos. Somos primero la comuna que tiene más humedales en Chile y quizás en el mundo. Somos una comuna que tiene parques nacionales, en este caso el Parque Alersandino, reserva natural como la Reserva Yanquihue, tenemos el Parque Nahuel Ñadi también. También el aeropuerto, que también muy poca gente lo conoce, y esos son los últimos alerses de la depresión intermedia. Exactamente, y además algo muy importante en ese parque, estamos trabajando el turismo inclusivo. Hace poco, en conjunto con la Universidad San Sebastián, se generó el traspaso de información porque la universidad generó en esa instancia un centro experimental, sobre todo orientado a niños con el trastorno o con la condición, perdón, del espectro autista. O sea, una posibilidad maravillosa que tenemos en Puerto Montt. Tenemos además un parque municipal, tenemos el Parque Luis Ebel que está en Valle Volcanes, donde existe la posibilidad de visualizar aves, por ejemplo, de pasar un momento agradable en un parque, además seguro que estamos trabajando para que sea un parque de primer nivel. Bueno, tenemos muchas opciones en Puerto Montt. La idea es que la gente no se vaya a otras comunas, que se quede acá, porque tenemos que romper con este concepto de que las personas, los turistas que llegan, utilizan a nuestra ciudad como una ciudad dormitorio y se van a otros lugares. Y eso tiene que ver mucho con el desconocimiento. La idea es descubrir Lago Chapo, en este caso, descubrir Puerto Montt y generar un polo de desarrollo turístico importante, sustentable, sostenible, amigable con el medio ambiente para todas las personas que nos quieran visitar. Carolina, decíamos que está más o menos a 40 kilómetros del Lago Chapo. Esto en tiempo va a depender si va en auto o no. ¿Qué pasa para la gente que no tiene auto? ¿Cómo llega el Lago Chapo si es de ahí que no está viendo? Hay horarios desde el terminal de buses que salen los buses y que tienen horario la semana, cierto horario, y el fin de semana también hay horarios disponibles. Entonces, salen tres, cuatro veces desde Puerto Montt y después regresan desde Lago Chapo a Puerto Montt, por lo tanto, también pueden ir en bus. Es una de las opciones. ¿Cuánto se demora en tiempo para llegar al Lago Chapo? Bueno, lo que es en vehículos son 35 minutos porque la carretera está totalmente pavimentada hasta llegar al lago, que eso es lo importante que sepan, porque muchos tienen miedo de que a lo mejor el camino es de tierra, no, está totalmente pavimentado hasta llegar al lago. Antiguamente era, claro, de ripio, pero ya eso quedó atrás. Sí, así que los tiempos son mucho... ¿Y se van a reforzar algunos servicios para este día sábado esperando más gente? Sí, por eso les comentaba que van a haber también emprendedores de comidas, con comidas típicas como mechadas, empanadas fritas, para poder ahí kitsch de changle, va a estar bastante interesante, y también va a haber emprendedores con los servicios de alojamiento, porque también algunos... ¿Se pueden quedar? Se pueden quedar si quieren. ¿Y existen cabañas ahí en la actualidad? Sí, sí, hay varios emprendedores que tienen hospedajes familiares y tienen cabañas y con tinajas también. Así que no, esa es la idea, de poder mostrar este día sábado que conozcan todos los servicios turísticos que existen en la zona, alojamiento, todo lo que son los trekking, paseos en lancha, kayak, los paseos en bicicleta, y puedan también deleitar de todos los productos locales que realizan los emprendedores. Carolina, y con el tiempo ya que llevan con la casa del lago Chapo, con la cafetería, atendiendo a público, ¿cómo les ha ido? Así, en términos de cantidad de visitantes y productos que probablemente son los más requeridos. Sí, nos ha ido bastante bien, por ahora estamos abiertos solo los fines de semana, porque la semana es muy poca, porque nuestros principales visitantes son los de acá de Puerto Montt, de lo que es carretera austral, entonces la semana es difícil que puedan ir porque trabajan. Entonces, solo abrimos los fines de semana, ya la temporada alta abrimos de martes a domingo. ¿Y la temporada alta cuándo comenzó, vosotros? A mediados de diciembre. ¿A mediados de diciembre? A mediados de diciembre, y bueno, las preferencias son los sándwiches de salmón ahumado, en lo que es salado, y en lo que, bueno, también está la crema de zapallo, cúrcuma, que también nos ha sido bastante... Crima de zapallo y claro. Sí, sí, que sale bastante, y en lo que es dulce, el pie de limón. Más que el cúger. Más que el cúger, el pie de limón, y las empanaditas de manzana. Empanaditas de manzana, creo que probamos eso ahí de una emprendedora local también. Sí, también sí. Y ustedes ganaron un premio con uno de los sándwiches, ¿no? Sí, sí, que también organizó la municipalidad, el departamento de turismo, organizó la sándwichería creativa, y fuimos los ganadores votados por el público, porque también eso es bueno, porque saben que ellos nos eligieron y encontraron que era uno de los mejores sándwiches, que era el de jabalí. ¿Sándwich de jabalí? De jabalí. ¿Y el jabalí también es de ahí de la zona? También es de la zona, hay dos proveedores de la zona. Hay criadero, por lo tanto, ¿no? Sí, sí. Bueno, todo lo que usted puede hacer en el lago Chapo, claro, nosotros quisimos conocer un tiempo atrás lo que es esta cafetería, pero también ahora queremos adentrarnos en lo que es esta gobernanza, que sin duda nos llama la atención, en donde usted puede visualizar, y como ejemplo probablemente para otras zonas de acá, que pueden estar por un lado los emprendedores locales, es decir, la gente que vive en el sector, una empresa que está instalada acá, como hay muchas, claro, esta es de la industria de generación eléctrica, como es Colbún, y por otro lado el municipio y los actores públicos. Eso es la gobernanza, que es una manera de determinar los destinos de un lugar, efectivamente con participación de todos, que es el sistema más moderno de gobierno que tiene cualquier estado en el mundo. Por eso, entonces, Miguel, ya para ir cerrando esta conversación, ¿cuáles son los desafíos de esta gobernanza y de esta mesa del lago Chapo? Bueno, las gobernanzas tienen dos objetivos muy claros, lo primero es la transparencia, ya, las decisiones se toman de manera transparente, no se esconde absolutamente nada, todos ponemos justamente nuestras facultades en pos del territorio, y el otro objetivo tiene que ver con la participación, la democratización y la toma de decisiones. Todo lo que se está haciendo en este sector del lago Chapo es producto de la conversación, del diálogo, de los acuerdos que tenemos con los diferentes actores que participan en esta mesa. Y como desafío, bueno, desarrollar a Puerto Montt como un destino turístico de primer nivel. Puerto Montt, como les dije, tiene absolutamente todo para ser un gran destino turístico a nivel, no solamente nacional, a nivel internacional. Chile se ganó hace muy poco, por ejemplo, el segundo lugar, Chile y Argentina, específicamente la Patagonia, en premios de carácter Best Travel, que significan los mejores destinos desde el punto de vista de la sostenibilidad, algo súper importante, somos el mejor destino en los Oscars del turismo, como se dice, en turismo aventura, turismo romántico, también Chile está catalogado como el mejor de Sudamérica, por lo tanto, tenemos todo para poder crecer y desarrollar el turismo, y cuando lo hacemos en conjunto con el mundo privado, con los actores locales, es que vamos a ir saliendo de a poco adelante para lograr que Puerto Montt esté en el radar de los mejores destinos turísticos, no solamente de Chile, como dije, también del mundo. ¿Y qué le ha faltado a Puerto Montt? Porque sigue siendo una ciudad de servicios, y donde la hotelería, muchas veces hemos conversado con quienes dirigen aquellos recintos, dicen, no pasa de una noche de alojamiento en Puerto Montt, una comalgo, digamos. Eso es claro, eso es efectivo, el promedio de pernoctación en Puerto Montt es de 1.6 días, ya, la idea es poder justamente ir mejorando eso, y acá hay un trabajo de todos, de todos los actores, tiene que ver también con la cultura que tenemos como Puerto Montt, con el manejo de los residuos de la basura, con entregar también un servicio de calidad, sobre todo en el ámbito de la hospitalidad, fíjense que el turista lo que busca no es solamente un producto, sino una experiencia, y esa experiencia debe ser una experiencia agradable. La hospitalidad es lo más importante hoy día en cualquier tipo de destino turístico, el sonreír, sobre todo a los locatarios, a las personas que trabajan con comida, por ejemplo, a los negocios, comercio, sonreír, saludar, generar justamente una diferenciación. Si hoy día, por ejemplo, quisiéramos competir en costos con otros destinos que tenemos cerca, como Bariloche, no podríamos. Entonces, la pregunta es qué hacemos para poder competir, ¿ya? Y el concepto es justamente la diferenciación en torno a la calidad y a la hospitalidad, que es lo más importante. Debemos sonreír más como puertomontinos. Ah, sí, así. Sobre todo aquellos que trabajan en turismo. Yo les quiero agradecer a ambos. Y, por supuesto, ya para cerrar también, Carolina, la invitación nuevamente para este fin de semana ahí en el Lago Chapo. Sí, este sábado, entre las 12 y 20 horas, vamos a estar ahí con la actividad Descubre y Cuida Lago Chapo, con un abanico de emprendedores y productos locales, servicios turísticos y con lindas actividades familiares. Así es, porque está la comida popular, tradicional, la asada de cordero, etcétera, que va a ser un emprendedor, pero también hay una comida bastante más gourmet dentro de la cafetería, como veíamos, un sándwich allí de, por ejemplo, el que ganó. El de jabalí. El de jabalí, que no lo encuentra en cualquier lugar, o de salmón ahumado. Son productos ya bastante más gourmet y además con emprendimiento local, por lo tanto, la verdura es del mismo lugar, es absolutamente sano todo. Así es que, Miguel, gracias, hasta una próxima oportunidad. A ustedes, muchas gracias. Y nosotros le decimos gracias a ustedes también. Estábamos con Miguel López, que es el encargado de la competitividad turística de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Puerto Montt y también con Carolina González, que es la administradora de la casa en La Cochapo, que es la cafetería. Cuando usted vaya para allá, encontrar una cafetería muy bien diseñada, con muchos productos en el interior. Ella es la que está a cargo de ese lugar. Bien, pues, si nosotros le decimos que hasta una próxima oportunidad, le estaremos entregando más detalles de lo que ocurre también aquí en la región de Los Lagos, en la televisión regional. Por eso también estamos con nuestros canales asociados, distribuidos de las regiones de Los Ríos, Los Lagos y también el norte de la región de Aysén. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!